Porque Pesado, como ya lo comentábamos el día de ayer, tuvo su segunda fecha, su segunda fecha aquí en Monterrey. Y bueno, lo fue bastante bien y estuvo como invitado el señor Pedro Fernández. Veo usted toda la información. Dos noches de lleno total, 24,500 personas entre ambas presentaciones, sin duda un éxito. Así resultaron las dos veladas ofrecidas por Grupo Pesado este fin de semana en nuestra ciudad. Viernes y sábado, los días en que la agrupación regresó al escenario de la Arena Monterrey para celebrar hoy ya 21 años de carrera. Con un repertorio de poco más de 50 canciones por noche, la agrupación logró armar tremenda fiesta. Temas como Día tras Día, Ayúdame, Cielo Azul, Cielo Nublado, Mi Promesa y el Mil Amores fueron cantadas en esta noche donde Beto Zapata agradeció por el cariño. Buenas noches, gracias. Buenas noches, estamos muy contentos de estar teniendo la cuenta con ustedes. Sabemos que muchos de ustedes vinieron la noche de noche y hoy. Repite, cosa que les agradecemos infinitamente. Apoyados con una gran producción, Pesado dio rienda suelta de sus temas con los que puso a bailar y cantar. Los invitados especiales no faltaron, primero el gran silencio, la noche del viernes. Y el gran silencio, la pureza respira. Y la noche del sábado uno más siendo este, Pedro Fernández. Un mariachi y un homenaje a don Ramón Ayala también fueron parte de estos conciertos donde la esposa de Beto Zapata estuvo en primera fila. Así con dos llenos totales y con un público entregado a ellos, Pesado repitió la hazaña de hace casi un año, dejando claro que esta agrupación es profeta en su tierra. Con imágenes de José Almanza y Edgar Aguirre, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.